Guatemala, país de colores, de naturaleza, de diversidad donde se mezclan personas de diferentes orígenes formando un pueblo viviendo en una aparente paz. Sin embargo, en la mente y los corazones aún persisten las cicatrices de un conflicto armado interno que sacudió a todo el país por más de 30 años. Y nuestro quehacer debe de ser transparente, porque a usted lo puede engañar, a él quizá lo puede engañar, a Dios no lo engañe. En el largo periodo de años que se sufrió en Guatemala el conflicto armado interno, los aparatos de seguridad del Estado, el ejército, la policía, los escuadrones de la muerte, Muchos de estos ojos y oídos trasladaron información que hacía ver a población civil como insurgentes, como guerrilleros, es decir, los catalogaron como un enemigo interno. Entonces el jefe comisionado mandó a los comisionados de acá, de la comunidad, que nos citara a todos nosotros. A mí me dejaron un mandado, dijo, de que vamos a abrir la clínica y lo vamos a lavar adentro porque según se quedó manchado. Abrieron la clínica y entramos adentro, con el chorro de sangre adentro, así como está eso. Chorro de sangre y más que todo pedacito de carne pegada a la pared de la clínica. Entonces da sentimiento contar. Está el nombre y listado de todas las personas, nuestros padres que fueron masacrados aquí en la clínica. Entonces lo tenemos escrito aquí en todo este monumento. Estamos hablando el 13 de febrero de 1982, donde acudieron a Chorro a recibir las órdenes que les habían dado. Eran como 55 hombres de Río Negro, 18 mujeres y niños y ya nos regresaron. Y en esa masacre donde se murieron mis papás. Me golpearon así por el suelo. Que si me llevaron, me llevaron a la estacamente y me violaron los 25 días que voy a estar en la estacamente. Es un conflicto sumamente violento. Un conflicto que según algunas estadísticas dan alrededor de más de 200.000 personas fallecidas, 50.000 desaparecidos, más de un millón de desplazados internos. Son por eso que nosotros vivimos. Son tres años nosotros estuvimos en el monte. Siempre, cuando uno devuelve a repetir otra vez, siempre, como que, o ayer. El 29 de diciembre de 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz, los cuales pusieron fin al conflicto armado interno. En ese marco es creada la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. En el año 1997, la Comisión le pide al gobierno de Guatemala acceso al archivo de la Policía Nacional como parte del trabajo que ellos tenían que hacer. Y el gobierno responde que no hay archivo, que no existe el archivo. El 25 de febrero de 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico entrega el informe Memoria del Silencio, revelando muchas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado. En realidad, la justicia transicional implica una recapacitación social, una revisión de ese pasado que ya debió haber quedado superado y adoptar medidas que permitan, básicamente, que estos crímenes, que las graves violaciones de derechos humanos, que las infracciones al derecho internacional humanitario no vuelvan a tener ocurrencia. Todos los casos son emblemáticos por el impacto, la gravedad de los hechos. Nosotros, pues hemos acompañado casos como la masacre de Río Negro, la masacre de Dos Erres, la masacre de Plan de Sánchez, la desaparición forzada de Edgar Lionel Paredes Cheguén. También hemos acompañado el caso emblemático donde el alto mando militar que comandó el general José Efraín Ríos Montt. Su hecho, digamos, más notorio, obviamente, se dio con la sentencia del 10 de mayo del año 2013, que, pues desafortunadamente, el sistema judicial del país no soportó las presiones y el 20 de mayo de ese mismo 2013, la Corte de Constitucionalidad, con una resolución que nosotros consideramos dictada en fraude de ley, pues retrotrayó el proceso a una etapa de juicio donde las pruebas ya se habían producido. Para las víctimas, en realidad, la sentencia lo que significa es como el certificado de la veracidad de los hechos que tantas veces se ha negado en Guatemala, la verdad. El 12 de abril del 2012, Guatemala ratifica el Estatuto de Roma y actualmente existe un proyecto de ley de implementación en el Congreso de la República. Es como la Corte Penal Internacional puede jugar un papel importante en estas garantías de no repetición, que las futuras autoridades entiendan que si cometen este tipo de delitos no van a gozar de la impunidad. El derecho internacional tiene un rol muy primordial, puesto que por los años de impunidad que ha existido en Guatemala y la falta de voluntad del Estado de juzgar estos crímenes ha sido el derecho internacional que ha brindado un paraguas o una especie de ampar para justificar la persecución, o más bien legitimar y darle sustento jurídico a las persecuciones penales que se llevan a cabo. Si uno pierde la esperanza en esto, prácticamente no hay más que hacer. Y esa es la gran lección de las víctimas, de mantener la esperanza, de continuar luchando, de continuar hasta alcanzar, es posible alcanzar la justicia, y esa es la lucha que se hace día a día. Las víctimas del conflicto armado tienen la esperanza de obtener justicia para que se conozca la verdad y así garantizar la no repetición. Es lo que hemos pensado nosotros, queremos que se vayan las casas y todo. Lo dijimos todos, entonces nuestras familias que van a crecer, van a pasar lo mismo como pasó a nosotros. Sí, y buscando la justicia va adelante de nosotros. No estamos buscando venganza, porque la venganza era actuar lo mismo como actuaron ellos, con tanta crueldad, pero nosotros buscamos la justicia. Leó pues behind el S даже para la justicia de la estancia, S damals quien S Quiero Real A Españ Y Gu Gracias por ver el video.